¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y en él en esos no volvón vacío Te pudo y le gloriando un sendero triste Y a pesar de todo ya ves que te fuiste Estoy esperando a que vuelvas contigo Y que por capricho tu orgullo sea blanco Pero me consuela, mi Dios es testigo De mi amor al tuyo, tu miedo muy grande Te quiero muy grande de todo y por eso Te agradezco al cielo que te hayas marchado Con tu amor no pagas el tiempo De quedarte grande, me pase a tu lado Es el cariño que nunca tuviste Y en el besos tu mundo vacío Te pune de gloria a tu sendero triste Y a pesar de todo, ya ves que te fuiste Te estoy inspirando a que vuelvas conmigo Y que por capricio tu orgullo se habla Pero me consuela, mi Dios es testigo Que mi amor al tuyo, que lo cuidan 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 Que caballo pobre, mi amor al tuyo, que lo cuidan Que caballo pobre, mi amor al tuyo, que lo cuidan Y que te amanece Y que te amanece Y que me salieras tú Tu vestido limpio y mi rojo empolvado Hace un contraste muy poco común A mis veinte años, de menos quince Sabía que me daba un ser más por mamá Eras una virgen y un pobre diablo Pasaba el día en aquella ¡Ale, Roberto! Asperas mis manos y tu piel te enfina En mis brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar y de tus besos serían Los que yo tenía nomás para mí El tiempo pasa y la gente cambia De un perro fumado y perro moto amor Aventaste a un suelo mi amor y tan hundrado Porque te encontraste un parecido mejor En mi pobreza y en mi caballo Con la vieja y sus ojos cansan Decidí marcharme y de mi tierra En mi caballo nos fuimos llorando Y se coge las penas mis manos y tu piel te enfina En mis brazos fuertes te pude dormir Como he de olvidar y de tus besos serían Los que yo tenía nomás para mí Y en mi caballo nos fuertes te pude dormir ¡Ahhh! ¡Ahhh! En el rete de la loma Estaban cien federales Preguntando por qué de dos Habían cantado y no burgos Pero andaban despistados Le preguntaban al mundo Ya ven si tienes la cocina Ya ven si tienes soldados Piensele un diablo plena Que van a tener que matarlos No más no se arriesguen mucho Pero hay que torturarlos En la ciudad de Hermosillo Hubo una concentración Pusieron retenes Por autorizar la nación Lo cierto es que los transportes Pedrito los regaló Le mandaron dos agentes Que les pidieron dinero 20 millones de pesos El precio de su cuero Pero como era camuco Lo tomaron prisionero Junto con dos compañeros Además dos señoritas No llevaron a la iglesia Era la última cita Ahí nos atribillaron Junto con las jovencitas Desde el ser ya inolvidable Se ahorro la tanto dinero Como seguientes traidores Sin la vecina Sin la vecina En carro muevo Yo no le digo a la lajera No duerme de puro miedo Hay un señor y comandante Aquí lo llevo en mi lista Pusen mucho por delante Hay un señor y la revista Y abre todo mi panal Ahora por el azavista Mis armas no las entrego Para quemar en el cerro Yo no me envío Esa que me da de un gran dinero Ya murió el león de la sierra Vengan a quitarle el cuero Adiós todos mis amigos Pero ahí me voy a caer Ninguna ley del gobierno No me voy a cambiar Y ya no me voy a olvidar No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Hay que darle complacido Debo en silencio Llorando de amor Llorando con llanto Mi destoración No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar No me repila, jamás lo aprendí Porque el caído le quise llamar Y ahora un jornal mito de azar La vida sin ella la tengo de paz La truco de agua cuando ella sufre La pone nueve y se asomir Me llamo en silencio llorando de amor Me llamo con llanto mi desolación De palabras bonitas no se ven La audiencia no ha sido venida De la vez que ahora le va a trinidad feliz Pero yo se levanta de los canciones Por aquel día que así la llamé Aunque sin su alma mi vuelto dejó El aranjo no sabías que yo Cada vez que llueve te recuerdo mal Y dice Voy a llorar si es que estás abacurada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Y vamos mientras Dios nos da licencia Rezado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos tengamos bien mal Pártelo Roberto Hoy no es porque estás abandonada Hoy sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierden Entonces tú tendrás que ser feliz Olvides que el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Y vamos mientras Dios nos da licencia Rezado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de todos ser respetada No importa que todos tengamos bien mal Aquí vamos para este último tema Antaño se llamó Enseñate a perder Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo un lado tu estrenada Dime que sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus venas Que yo sabré consolarte Yo quiero que seas dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú ya no me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando muera Que dices Que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar mil años Yo pienso seguir igual Haciendo un lado tu estrenada Dime que sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Dice a un lado Cuéntame todas tus venas Que yo sabré consolarte Yo quiero que seas dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú ya no me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Nooo Nooo El caso quiere regresar ahora que ya estás Arrepentida y con el cuerpo bien gastado Y cuando estaba en el caso piste apreciar Mis sentimientos creo que nunca te bastaron Y me olvidaste hasta me hiciste llorar Y cuando te fuiste me dejaste de enganchar Y me pensaría que hasta me quise matar Y ahora regresas con el corazón quebrado Y te ganaste al destrozar mi corazón Y al fin de cuentas me ibas a pedir y perdón No te pasas por andar de presumida Pensando que cualquier otro iba a ser mejor que yo Y ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Te diste vuelo y lo sabes Te salieron mal tus planes Ahora vuelves, dices que quieres regresar Pero resulta que no pudiste encontrar Y aquí en mi caballo apuntaron tu lugar Te ganaste al destrozar mi corazón Y al fin de cuentas me ibas a pedir y perdón Eso te pasa por andar de presumida Pensando que cualquier otro Iba a ser mejor que yo Ahora resulta que no pudiste encontrar Ninguno que como yo te hiciera temblar Te diste vuelo y lo sabes Te salieron mal tus planes Y ahora vuelves, dices que quieres regresar Pero lo siento, sabes que no iba a esperar Y aquí en mi caballo apuntaron tu lugar ¡Adiós! Ay, para que la cante con nosotros ¿Cómo hizo Roberto? Por presumirle a mis amigos Les conté Que en el amor Quien con la pena me aniquila Y para probarme de tus besos Me olvidé Y me bastaron Con los tragos de década Les platiqué Que me encontré con un amor Y que de pronto fui dejando de quererte Y que aborrezco desde el día de tu traición ¡Perro! Y en que hay momentos Me he deseado hasta tu muerte ¡Es dolor! Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar A mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Jamás otra Acá entre nos Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro Porque respiro por la herida Ándale con Roberto A ver cántele bonito y dice Acá entrenó Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ahí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entrenó Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Te estoy odiando sin odiar Hoy que respiro Por la herida ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!